GTA5555 O que no debería ir con Michael, con la M Bueno, ni idea Veamos qué pasa es que voy con otro personaje Me podría cambiar la roba Digo yo Yo, man Me podría comprar algo, digo yo Algo de estilo Vamos a bajarnos un ratito Esta la tienda de roba Aquí está Entremos a cambiar, nos pongamos en algo lindo, por favor Ay, man Vamos a ponerme algo hermoso, a ver A ver Algo que combine Unos pantrónes blancos Si, me importa un reverendo rano, que sea Que traje, a ver Vamos, ahora tengo plata, we Cache ¿Cuál podría ser? Cache, un hombre de clase ahora Que onda Me cambiaron todo el sistema Un arete No, no, todavía no Todavía no Una corbata, que era una corbata, we ¿No tenés corbata? Ya, ahí te ves Bye, gracias por la compra Hola ¿Cómo estás? Cache Ahora sí, we Tengo, tengo estilo Voy a esta roba, we Como nos cambia la vida Todo para saltar joyerías Eso me enseñó GTA Ya se que había el punto con Michael Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí No pasó nada, amigo Que se ven Bajémonos Detener el vehículo No pasó nada, yo no fui ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El policía ¿Qué? ¿Corte aquí? ¿Qué onda la vida de este hombre? ¡El estrébol! ¡Muy bien, Johnny! ¡Muy bien, Johnny! ¡Muy bien! ¿Qué onda, Trevor? ¿Qué onda, Trevor? ¿Qué onda, Trevor? ¿No es teléfono el hijo? ¿Me rechts? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! No, 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 no... ¡F*** a ti entonces! ¡Equí maldito! ¡Equí maldito! ¡Tenemos que encontrar el resto de los perdidos! Voy a subirme a este vehículo ¿Dónde cresta estoy en este momento? Vea, grabar speed up Muy bien ¿Puedo cambiar de personajes? Ok, sí puedo, pero... ¡Ja, ja, ja! ¿Estás seguro? ¡Uhh... Mi esposo está allí, pero... ¡Ere a ver! ¡Cálllo, Wade! ¿Dónde estás diciendo que no tengo que ir a ver los piscos? ¡Soy en un rato! Pero no es tan rato. Pero si nos escrolla Johnny en la desert y luego... ¡Ajállamos a la mierda Ashley que estaba en! ¡Ten ellos no necesitan saberlo! ¿Tienes que es es bueno para desrespejar mujeres? ¿Tienes que es lo que? ¿No estaba desrespeccionando? Solo estaba diciendo que deberíamos matar ella. jajajaja que onda un ciervo de aviones bebida bebida tabi se lo incerti ok quien esta Huuu Ha 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 Oh, ¿dónde están ustedes, eh? ¡Vamos, señoras! ¿Qué diablos? Vamos a poner la camioneta. ¡Ok! ¿Veis el olor en sus ojos? ¿Nos nos asustamos, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias por que no te hicieron por los idiomas que tú eres! ¡Adiós, moto! ¡Wow! ¡Ey, se me cayó el compadre! ¡Arriba vivo! ¡No, mi hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo, yo quería que se subiera la...! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quería que se subiera la...! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios santo! Yo quería que... Bueno, bueno... Olvídalo... ¡Vamos ahora! ... ... ... ... ... ... la moto, todo bueno, buena le di, solamente seguimos la camioneta, si porque ya se me cae el hombre, de hecho debería, debería tener so, lobos o coyotes esta bonito los paisajes en todo caso, ni me imagino cuando salga la versión para pc de gta si ven como va a tener unos graficos pero ohhhhhh ohhhhhh estas haciendo... highting, una par de personas ahi, vacacionando lo mejor ahi en la vida ahi, cuidado a donde nos vamos a seguir especificamente estos tipos eso mismo le pregunto yo amigo oh si, 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 salgan, salgan lo hiciste Trevor, salgan mirad la entrada chicos, no nadie salga sin mi permiso de expresión no nadie salga muy bien bien compañero bien compañero bien compañero bien compañero buoooooooo bye gran bing bing me estoy quemando, buena mierda tan 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 venga fuck esta saliendo mas todavía we se atupico venga, buena que otra arma tengo? la vista normal, buena venga venga un buen choro gore 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 venga 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 venga, llego demasiado lejos venga doble doble no carse Carga, 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 carga ¿Qué más que da? ¿Qué? ¿Dónde están los tipos? Lo veo, carga, 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 carga Baja Ahí te veo Su madre BANG Buena ¿Qué le pasó a ese? ¿Vos ves la camionera? ¡Vamos de aquí! Están escapando, hijo de su madre Jajajaja O sea, es que ese hombre de ahí lo voy a matar igual O sea, es que ese weón se merece morir ¿Dónde estás, amigo? Sin escaparse, amigo Sin correr, amigo ¡BANG! ¡Woohoo! Solo merecía el concho de su madre ¿Tengo bala? Sí tengo Carga, carga, carga No, no Vámonos 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 ¿Wade? ¿Qué aún estás haciendo aquí? ¿Tienes que...? Dije que Vámonos Vámonos En Los Santos ¿Estás buscando motivación? ¡Oh, sí! ¡Préjame unas bombas de burro! Vea, el remorque está justo al río Muy bien ¡Qué onda! Ortega vive cerca de aquí ¡Vámonos a verlos! Es una cosa Dejando con los bicicletas ¡Pero los Aztecas! ¡Mierda! Los Aztecas Es solo un nombre ¿Es el Illuminati también? ¿Es Anahuaki? ¿No? Una de las personas de los lizardos Tengo este contacto chino que puedes encontrar En el final Va a comprar toda la mezcla que podemos cocinar Nuestra empresa no es solo la mezcla ¿Qué? ¡Así de sencillo! ¿Qué? ¡Así de sencillo! ¡No! ¡Niquel! ¡Gol! ¡No! 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 ¿Qué es la mierda, mi amigo sagrado? Tú estás de negocio. Los emisiones perdidos están de negocio. Las armas y los frenos en esta área van a través de la empresa de Trevor Phillips, o no van a ir. Digo algo que no es verdad. ¡Teníamos siempre coolos! ¿Cómo que no ven? ¡Ew! ¡Eh! ¡Usac supone así! ¡ нас всех están de negocio a tiros! ¡T I apa! ¿Qué onda U they mistake?! Tengo que ir a la casa de Ron de Harry Potter Es una situación sin precedentes. Siempre dije que iba a pasar. Ha! La gente dice todo tipo de cosas cuando se han ido a una partida de fumar. ¿Me llamas un maldito, amigo? ¡Claramente no! ¡No! ¡No! ¡Eres un hombre de tu palabra! Como evidencia de los eventos. Si digo que algo va a suceder, va a suceder. Quizás no hoy, o mañana, pero pronto como el momento es oportuno. Entendido. Sí, señor. Si digo que soy maldito, soy maldito, soy maldito. No voy a levantar mi cabeza en una pared en 10 años, diciendo que todo es bien. ¿Esto es sobre los gos? ¡Michael fucking Downley, sí, es lo que es! Me dijiste sobre él, tu viejo hermano de corriente. ¿Y quién fue el otro? Prado fue el otro. Estaba en un penitenciario federal. Cuando se descubre que Michael sobrevivió ese trabajo. ¡Sí! ¿Qué piensas sucedió? Si sabía lo que sucedió, yo no estaría bemoando estos últimos 10 años. Yo he habido en ignorancia. Algunos dicen que la ignorancia es la gracia. Para un hombre con un interés, algunos dicen que la obsesión, con la verdad secreta, que mantiene detrás de los eventos históricos. Es una cosa muy rica decir. Estaba tratando de consolarte. No necesito consolación. Necesito respuestas de ese malo chump. ¡Muy bien! Estacionamos por aquí. El trata bien a su gente. El trata bien a su gente. Camina por el remoquio para encontrar diversas actividades en las que participar. ¿Actividades? ¿A qué se refiere con actividades? ¡Prueba superada! Plata. Plata. Buenísima. Llegan, eh. Estudios de tatuajes ya disponibles. ¡Ron! ¿Sabes que no me gusta usar estas cosas? ¡Están escuchando! ¡Entonces hazlo rápido! Esa cosa de negocio ha sido establecida. El chino chino, Mr. Chang, está en el fin. ¿Para ver una cerveza? ¿Tuvimos una cerveza? ¿Tuvimos una cerveza nomás? ¿Qué es lo que pasa con ti, damnit, Ron? Ahora voy a tener que disciplinarte y tú sabes cómo me siento sobre eso. ¿Para beber una cerveza? ¿Tuvimos una cerveza nomás? Pidwazer. A la mierda con todo. ¿Otra? Vamos con otra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Cómo no está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Otra más! Bonito A menos con todo Me podría tomar otra cerveza antes de salir a manejar Bueno, no una nomás A menos que estoy algo... Ergo Pues... Siento como que todo pasa en cámara lenta A la mierda con toda la humanidad Creo que voy a jardear un poco Sólo un poco Yo podría irme por aquí Un poquito Y... ¿Qué debería de hacer? Quizás también me roba Para no estar tan ebrios ¿Qué conjuntos tengo? Dush Porque estoy... Me gusta el rojo, amigo En este menú se muestran las prendas Suera negra... No Pantalones Ahí sí No tengo absolutamente ni una hueá de ropa, amigo Participa en los eventos todoterrenos No Muy bien ¿Cómo salgo de esta casa? Get the fuck over there, man ¿Dónde está mi... Mi Betty? Betty, venga para acá Le iría a la C, ¿no es cierto? ¿Dónde está la C? De Trevor Tengo que ir al Shino Tengo la impresión de como que aquí casi no hay Leia ¡Tutup, turatudururu! Puta, turatudu! ¡Tutup, turatudururu! ¡Woohoo! ¡Que saben de vuelta en 360! Ah, and there's Shino El chino tuerto ¡Buena! Acabo de llegar ¿Que? ¿Que? ¿A que la sea vivo? ¿Que? ¿A que la sea vivo? ¿Sabes? Cada día es un desafío Pero no estoy siendo fuerte, ¿sabes? ¡Estás abandonado! ¿Que de estos dos? ¡Quién ganó, se abandonó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya, ya! ¡No! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. They took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Muy bien. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Cheng Sr. es muy específico. Él quiere una buena fuente de metamphetamina. ¿Qué? ¡Trever, no tenemos tiempo! ¡Woo, woo, woo! ¡Mánor, Chef! Estos son nuestros invitados, ¿verdad? Tenemos Mr. Cheng y su amable. ¡Hey, Lao Xiong! ¡Muchas de conocerte! ¡Trever, no tenemos tiempo hasta que lleguen aquí! Todo está en el tiempo, ¿verdad? ¡Gentlemen, por favor! ¡Vamos a ver los equipos de almacenamiento! ¡Vamos ahora! ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Ah, Dios mío! ¡Apulero en el interior! ¡Mr. Cheng, por favor, señor, si te interesa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la tour de la mañana, señorita! ¿Deberíamos obtener las armas? ¡Sí, Chef! ¡Apulme! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Si sabríamos que teníamos visitantes! ¡¿Qué es ese pequeño frío de limpieza? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Get down! They're coming through the door! People are thirsty! Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡No te vuelvas! ¡Vuelve dentro y limpia el labio! Debería mirar a la delegación chinesa, podrían estar atentando un caliente. Bien, hora de comenzar la carrera, señoras y señores. Creo que hemos visto bastante. ¡Nosotén! ¡Bien! ¡Bien! Es una buena manera de hacer negocios. ¡Prueba superada! Plata, buena. Tiremos Nuevo contacto Chang Jr. Hey, señor Chang Y muy bien, muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente edición de GTA V Adiosito Si te gustó este video, por favor, no dudes en darle un me gusta Y por supuesto también compartirlo en todas tus redes sociales Si quieres estar al día de los últimos videos Y todas las cosas que voy subiendo diariamente Por favor recuerda también seguirme en Facebook.com Y también en Twitter.com Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardos.cl En donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas en el camino Fue un perdido